La 32ª edición de la Feria Internacional del Libro en Granma cuenta con un abarcador programa de actividades. El mismo se haya conformado por alrededor de un centenar de propuestas. Entre ellas destaca la celebración del primer Festival Internacional de Poesía Bayamo 2024. Aquí nació la literatura cubana. Decía el examen que Cuba entró a la historia por la poesía. Y con espejo de paciencia nos instalamos en la historia universal. Y Bayamo es eso. Bayamo es la comarca donde la ciudad fue mejor ofrendada que rendida. Los bayameses hacen un esfuerzo enorme en la función de la Cuba de hoy. Para que la cultura acompañe al hombre, acompañe al hombre que se sacrifica, que funda un proyecto. Y creo que los poetas debíamos acompañar a Bayamo. Al importante encuentro asisten poetas procedentes de Chile, España, Puerto Rico y Cuba. Virgilio López Lemos, Lucía Muñoz, Caridad Atencio, Omar Parada, Karel Leiva, Alberto Peraza y Julio César Sánchez conforman la nómina de quienes prestigian la cita que se prevé posea carácter anual. Nosotros le entregamos el festival a la Intendencia de Bayamo. Y yo espero que ellos coloquen el festival en la fecha que mejor les sirva. Tal vez siguen la feria, tal vez se separa la feria. Eso ya es una decisión de tipo operativo. Pero lo importante es que los poetas han venido a estar con los vallameses y las vallameses y se quede el festival. Así que anualmente creo que vendrán los poetas. Ahora un poeta, con esa gloria fuerte a la poeta española, ahora un poeta canta, luego vendrán más. Presentaciones de libros, conferencias, expoventas, lecturas de textos y la muestra pictórica del verso al color son algunas de las opciones que una vez más se ponen a disposición de los lectores. Talleres, paneles y conferencias se desarrollan también en cada jornada. Durante el festejo literario, Francisco López Sacha disertó sobre los retos de la cuentística en un mundo globalizado y en crisis, al tiempo que integrantes del movimiento poético mundial cantaban por la paz en Palestina. La acción devino momento especial tras el estreno del clip Minuto de Silencio, obra que dirigida por David Tamayo y escrita por el poeta Alex Pausides, fuera musicalizada por los maestros Omar Pupo y Carlos Puit Jr. e interpretada por Lincoln Jefferson. La 32ª edición de la Feria Internacional del Libro en Granma llegará hasta centros de trabajo y estudio, barrios y vecindades de Bayamo y Manzanillo. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.